Entonces, el tema siempre es la continuación. En las clases anteriores hemos visto, y no está de más recalcar, la diferencia entre clima y estado del tiempo. Clima es algo a largo plazo. El clima es algo definido por condiciones geográficas dadas y que generalmente no cambia. El estado del tiempo cambia porque cambia la atmósfera, cambian los elementos constituyentes de la atmósfera, cambian periódicamente. Entonces, a veces la temperatura sube, baja, hay más o menor humedad, hay más o menor presión atmosférica, hay más o con más intensidad viento. Entonces, esos elementos del clima están cambiando. Por eso cambia nuestra sensación del clima. Pero en términos generales, el clima se mantiene. El clima ya está definido. Y estos climas que ya están definidos son los que estamos viendo. Por ejemplo, los climas cálidos que estamos viendo en las clases anteriores en clima ecuatorial, tropical y desértico. Y les doy una tarea sobre los climas templados. Ahora, con respecto a estos climas, estuvimos viendo, más que todo estuvimos viendo la relación que hay entre la temperatura y las lluvias. ¿Cómo estas temperaturas varían en el transcurso del año? Por ejemplo, en este mapa que les enseñé en las clases anteriores, tenemos la zona donde hay un clima eminentemente ecuatorial, porque aquí está el ecuador y por aquí pasa, y aquí están estos lugares donde el clima es ecuatorial. Vimos sobre el clima ecuatorial, vimos su característica, su localización, la cantidad de precipitaciones, su río, vegetación, fauna. Igual, vimos algunas imágenes, algunos ejemplos de las selvas de clima ecuatorial. Luego vimos lo que se lo domina clima tropical, que ya abarca lo que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entonces, ese ya sería clima ecuatorial. Estoy chequeando, estoy pasando lista ahorita. Isis, eh, Isai García, active su cámara, por favor. Igual, Liz Padilla. Entonces, sí. Hay un problema porque yo no tengo cámara. No sé, Rick. Entonces, el clima ecuatorial. El tropical, vimos también la misma característica. Vimos, eh, está la, 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 la línea isotérmica. Cómo cambia. Algunos meses del año sube, se mantiene otros meses. Y la lluvia es cuando llueve más en los, en el clima tropical. Vimos un ejemplo a nivel mundial, por ejemplo, del clima tropical de Sabana, en, en África. La vegetación que va a, a ver en estos lugares. Luego, el clima desértico. Mencionamos el clima ecuatorial desértico. Mencionamos los tipos de desiertos que hay. Algunos lugares donde, donde el desierto es diferente. Porque hablamos de desiertos donde hay rocas. Y desiertos donde hay dunas. Desiertos donde la, la temperatura va a ser caliente por la noche. Y desiertos donde la temperatura es muy fría por la noche. Entonces, eh, vimos sobre el clima desértico. Algunos, algunos lugares de Estados Unidos. Algunos lugares de, de Asia. Su vegetación. Lo que era un oasis. Y, eh, nos hicimos la pregunta si el desierto es sinónimo de calor. ¿Ok? Pues no. Quedamos que no. Porque hay desiertos, por ejemplo, aquí en el, en, en el, en la parte central de Asia. Donde está el Gobi, o el Turkestán. O la Gran Cuenca del Colorado. Que estamos hablando de desiertos fríos. O la Patagonia. Entonces, desiertos puede haber cálidos y fríos. O, profe, o por ejemplo, toda la Antártida. Es un desierto. Sí, sí también. Pero en el sentido estricto de, de desiertos internos dentro de los continentes. Eh, los desiertos fríos serían esos lugares donde hay un clima desértico. Pero en la noche hay ese frío. En todos los desiertos hay dunas. La verdad que no. Entonces, vimos el ejemplo de, 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 de ciertos rocosos. Recordamos que los climas cálidos tienen ciertas características. Aquí hicimos la comparación entre los tres climas ecuatoriales. Vimos la cantidad de lluvia que en el clima desértico, la diferencia más marcada es que no llueve. Y que en el clima ecuatorial con el clima tropical hay más lluvia en el clima ecuatorial casi todo el año. Y en el clima tropical, pues los meses más lluviosos, dijimos que eran, eh, julio, agosto y septiembre. Que aquí en, 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 en nosotros, en nuestro caso, estamos en temporada lluviosa. Pero donde más llueve, donde hay posibilidades de tormentas tropicales y huracanes, es, precisamente es, agosto, septiembre y octubre. Y las temperaturas, vimos que es más constante en el clima ecuatorial y más inconstante en el clima tropical, en el clima desértico. Luego hicimos estas preguntas y para ver si habían entendido el tema. Ahora vamos con los climas templados. Entonces, escriban en su cuaderno, climas templados. Climas templados. Muy bien. Entonces, eh, recuerdan ustedes que los climas templados tienen subdivisiones, ¿no? Pero los climas templados son lugares donde está por encima de estas líneas, entre la línea del trópico de cáncer y la línea que va por encima de los 66 grados de latitud norte o los 66 grados de latitud sur. Ya, eh, después, más arriba de esas latitudes, los climas son fríos o polares. Pero entre esta línea y esta línea, ¿ok? Estas zonas de aquí se le llaman climas templados, zonas templadas del planeta, igual aquí abajo, ¿ok? Entonces, dentro de esas zonas templadas hay diferentes tipos de clima. No es que todo el clima es templado para ellos. O sea, hay unas subdivisiones climáticas bien importantes que tienen que ver con la cercanía al mar, con las masas de agua internas, los mares internos que pueden haber en los continentes y que afectan el clima drásticamente. Entonces, por ejemplo, tenemos el clima oceánico. Y el clima oceánico aquí vamos a tener esta parte de la costa pacífica de Estados Unidos. Esta parte de Europa, donde pasa la corriente del Golfo de México, que es una corriente marina que pasa por aquí, atraviesa aquí y viene a dar a esta zona de aquí hasta que se diluye en el océano glacial ártico. Porque en el océano, lo que hay en el océano, jóvenes, son unas corrientes, como unos ríos que hay dentro del mismo océano, que hacen que haya flujos de agua y que esas aguas se muevan en el mundo. Y esas aguas se mueven debido a la rotación de la Tierra, pero también al efecto de presión que hace la Luna de su gravedad y también a los vientos que hay en el planeta. Entonces, ese movimiento que se da hace que las temperaturas varíen. ¿Por qué? Porque las temperaturas frías de aquí arriba y de aquí abajo generan corrientes frías que buscan llegar a los trópicos. Y las temperaturas tibias de los trópicos generan corrientes marinas que buscan llegar a los polos. Entonces, hay un intercambio de temperaturas debido a las corrientes oceánicas. Entonces, en este clima que se le llama oceánico, pero que realmente es clima templado, vamos a encontrarlo entre los paralelos 40 y 60, de latitud norte y de latitud sur. En el Mediterráneo Norte, estamos hablando de la costa occidental de Europa y la costa occidental de América del Norte. Y en el Mediterráneo Sur, la costa del sur de Chile y Argentina, y la costa del sudeste de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. Esos serían los países donde hay presencia de un clima llamado oceánico. ¿Qué características tiene este clima oceánico? Pues, dentro de lo que es sus temperaturas, van a ser muy frías en invierno y frescas en verano. Son frescas en verano, no calientes, como en los trópicos. Son frescas en el verano. Son suavizadas por la acción del océano. No son ni muy bajas ni muy altas las temperaturas. Dice por la acción del océano. ¿Qué tiene que ver el océano ahí? Las corrientes. Las corrientes marinas hacen que las temperaturas sean frescas en este lugar. Por ejemplo, en el caso de la corriente del Golfo de México, llega hasta esta parte de Europa y hace que la temperatura sea agradable en Europa. De lo contrario, sería más frío en Europa el clima si no fuera por la corriente oceánica que llega desde la corriente de México, el Golfo de México. Igual las corrientes que salen se desprenden del centro de Asia y llegan al, atravesan el océano Pacífico y llegan a la zona de la costa oeste de Estados Unidos. Hace que la temperatura se nivele y sea un poco más agradable. Las precipitaciones en esta zona van a ser lluvias suaves y persistentes. ¿Qué significa lluvias suaves y persistentes? Que va a estar la lluvia, que no va a ser esas tormentas que experimentamos en los trópicos, sino que va a estar unas lluvias ligeras. Y nosotros aquí le llamamos llovizna o brisa. Pero van a ser casi todos los días. Es una zona muy lluviosa. Londres, por ejemplo, es una de las ciudades más lluviosas de Europa. Londres es una de las ciudades más lluviosas de Europa. La gente casi todo el año anda una sombrilla en la mano por este tipo de clima. O sea, no es una tormenta, pero sí moja. Las precipitaciones entonces van a lluvias suaves y persistentes. Los ríos van a ser abundantes y regulares durante todo el año debido a las continuas lluvias. O sea, aunque llueve suave, llueve todo el año prácticamente. Entonces van a estar los ríos ahí bastante caudalosos. Su vegetación van a ser bosques de hoja caduca, caducifolia. Sauces, robles, nogales. Ese tipo de bosque. Que nosotros vemos que en el otoño sus hojas cambian de color y se caen. Se le llama también sotobosque. Porque hay también pequeños árboles, arbustos y formaciones herbáceas. También se le llama landa, que es una vegetación formada por matorrales espinosos. Zonas de niebla persistente. Húmeda muy alta o viento muy violento. Y en algunas zonas, sobre todo como por ejemplo Irlanda, Islandia. Hay bastantes prados. Húmedos. En cuestión de la fauna, en los bosques de hoja caduca viven mamíferos. Osos, zorros, jabalíes. Diversas aves. Y en las landas habitan pequeños roedores como ratones y topos. Y un gran número de aves. Eso sería parte de la fauna del clima templado oceánico. Los habitantes, por ejemplo, de Europa Occidental. La región atlántica coincide con un área muy poblada. Con grandes ciudades e importantes zonas industriales. Los bosques, aunque abundantes, han dejado paso a praderas para el ganado o campo de maíz o patatas. La costa occidental de América del Norte y el sur de Chile y Argentina son áreas relativamente poco pobladas. En las que abundan los bosques aún poco explotados. Y en el caso de Australia, son grandes praderas. En Australia también, en Nueva Zelanda. Ideales para la agricultura de ganado bovino y ovino. Las ovejas. Ustedes saben muy bien que la mayor parte de la ganadería en Australia es de tipo ovino. Y una gran cantidad de lana que exportan en el mundo proviene de esa zona. En el caso de América del Sur, hay algo bien interesante que parte de las zonas oceánicas que vamos a encontrar en una zona de América del Sur, viven llamas. Llamas. En algunas estepas de América del Sur hay unos animales grandes llamados llamas. Que también les quitan la lana que producen desde tiempos ancestrales para producir prendas de vestir. Las llamas son animales idóneos también para ese tipo de clima. Muy bien. Entonces miremos la gráfica donde miremos las temperaturas. Las temperaturas del clima oceánico. Por ejemplo, aquí el ejemplo es Irlanda. Dublín. Tenemos por este lado, en este eje, la temperatura y en este otro lado, la precipitación por milímetro. Ustedes pueden ver que la cantidad de lluvia va a ser constante, pero no va a ser tan alta. Porque recuerden que en las zonas tropicales la lluvia llegaba hasta los 140 milímetros. Aquí se mantiene y no pasa de 80. Pero todo el año. Y la temperatura va a ser baja en enero y febrero y también baja en noviembre y diciembre. Y donde va a estar más alta la temperatura va a ser en junio y julio. ¿Ok? Profe, si en julio, si la temperatura que hace ya en verano es la temperatura fresca acá. Sí, sí, porque recuerden que el de nosotros es clima tropical y el de ellos es templado. Entonces allá, en el clima oceánico, la temperatura más calientita, es que no es que es caliente, es calientita, que es diferente. Porque miren, no pasa de los 20 grados centígrados. O sea, nosotros dijimos que sube la temperatura, pero si nosotros estuviéramos allá, estuviéramos con un chumpón y con un gorro y con guantes. Porque aquí no llega ni a 20, ni a decir, que es entre los 18 grados centígrados. ¿Ok? Pero son los meses donde un poco más tolerable el clima, el clima frío, del clima oceánico. Muy bien. Aquí tenemos una imagen de un bosque oceánico. Este bosque puede ser parte de la costa, de la costa este de Estados Unidos. Perfectamente podría ser ahí o podría ser una parte de Inglaterra. Ok, dentro del clima oceánico, aquí tenemos, por ejemplo, este paisaje de Escocia, donde vemos que son praderas con vegetación, pero la vegetación no son árboles. Lo que es landa, le llamo. Que más que todo son musgos y plantas que están adaptadas a la humedad. De un clima de lluvias poco intensa. Ideal para el pastoreo. Ahora, con respecto al clima oceánico, eso sería, eso sería todo. El otro clima que vamos a ver es el clima mediterráneo. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. En el clima mediterráneo, aquí tenemos, este mapa, usted diría, ahí solo está ese poquito. No, si usted es observador va a ver que el clima mediterráneo, y anótenlo en su cuaderno, está presente también en Estados Unidos. Está presente en América del Sur, está presente en África, en Sudáfrica. Miren, hay un poquito de clima mediterráneo en Sudáfrica. Y también hay clima mediterráneo en el sur, parte del sur de Australia. Entonces, tenemos clima mediterráneo no solo en el mar mediterráneo, esta zona de aquí, sino en todos los continentes. Clima mediterráneo. Menos en Asia. Aún en Asia hay unas zonas, hay unas zonas, pero muy pequeñas, donde el clima es un poco mediterráneo. En Japón, hay unas partes de Japón. Si ustedes ya estudian el clima de Japón, van a encontrar que hay una zona de Japón donde tienen una especie de clima un poco mediterráneo. Pero, miremoslo más en detalle. Zonas costeras de la cuenca del mar mediterráneo. En la costa de California, Estados Unidos. En la costa de Chile. En Sudáfrica. Y el sur y sueste de Australia. Ahí es donde más presencia hay de clima mediterráneo. Sus temperaturas van a ser suaves en invierno y calurosas en verano. Entonces, aquí sí hablamos que hace calor. Hace calor en verano. ¿Ok? Sus precipitaciones irregulares. No son como las precipitaciones ecuatoriales que llueve todo el año, ni como las precipitaciones, intensamente, ni como las precipitaciones del clima oceánico que llueve todo el año, pero bajo. Aquí son irregulares. A veces llueve, a veces no llueve. Hay meses que llueve y así va. Con diferencias estacionales. Se concentra sobre todo en primavera y otoño. La lluvia. O sea que aquí llueve en primavera y llueve en otoño. Y a veces de forma torrencial. Y a veces hay veranos muy secos. Entonces, es un clima bastante irregular. Sus ríos van a ser caudales, escasos, irregulares. Y el verano es muy seco. Cuando llueve, provoca riadas e inundaciones. O sea, eso de que hay meses que llueve mucho, meses que no llueve nada, meses que llueve poco, meses que no llueve nada. Y en esa irregularidad, pues, provoca inundaciones en algunos lugares de la clima mediterránea. Su vegetación. Bosques mediterráneos formados por árboles de hoja perenne. Hoja perenne significa que no se cae la hoja en otoño. Tenemos pinos y encinos. Cuando la tala, el pastoreo, los incendios hacen desaparecer el bosque, crece un matorral denso. Se llama la maquía y la garriga. En la fauna no viven grandes mamíferos en el bosque mediterráneo. No hay grandes mamíferos. Pero sí van a haber ratones de campo, conejos, liebres, algunos tipos de serpientes y otros reptiles, así como numerosos insectos. Clima mediterráneo. Son zonas muy pobladas por la abundancia de recursos. De hecho, la mayor parte de la gente de Europa, la mayor parte de la densidad poblacional de Europa, está en estas costas del clima mediterráneo. Las llanuras son muy fértiles y aptas para la agricultura. Entonces la gente siempre busca eso, tierras fértiles para cultivar. Hay relieves abruptos con suelos pobres y escasez de agua. Hay cultivos de secano, como cereales, vid y olivo. De hecho, cuando hablamos de la vid, estamos hablando de las uvas, los viñedos, las mejores especies de uvas, o sea, las ideales para los mejores vinos de calidad, se encuentran en el clima mediterráneo. Entonces por eso van a ver ustedes que los grandes productores de vino en el mundo son los franceses y los italianos, los españoles también. Ahí tienen un clima apropiado para cultivar uvas. Pero también en Estados Unidos, en California, cultivan uvas. Y también en Chile. De hecho, en Chile hay una marca famosa que se llama El Casillero del Diablo, una marca de vino. Famosa. Entonces, ¿por qué? Porque es el clima apropiado para las uvas. Y también para los olivos, que le llaman. El olivo. El aceite de oliva se extrae de los olivos y se produce en el clima mediterráneo. Necesito tomarle una foto a la lista, joven. Hay 19 ahorita. Pero hay algunos que no están activando su cámara. Sigamos, entonces. Entonces, estábamos hablando de que es apropiado para el cultivo de este tipo de planta. Entonces va a predominar una ganadería ovina. Ovejas. Se ha desarrollado también en esta zona. Una agricultura intensiva de regadío. Los inviernos son suaves. Ha permitido cultivar arroz, algodón, cítrico. Hay hortalizas, frutas también, flores y plantas ornamentales. Es un clima que a mucha gente le agrada. Los europeos, cuando hacen turismo interno, intercontinental, se van para esa zona. Sobre todo los de la zona norte de Europa, que tienen clima frío. Muy, muy frío casi todo el año. Entonces, cuando tienen vacaciones, van a Italia, al sur de Francia, al sur de España. A disfrutar del clima mediterráneo. Y a comer bien, porque la dieta mediterránea es una de las dietas más nutritivas que hay. ¿Alguna pregunta? ¿Prestolita? ¿Una pregunta, joven? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Bueno, como ejemplo, aquí tenemos a Atena. Ven ustedes que la lluvia está entre los meses de enero, febrero, marzo. Y se retoman las lluvias un poco medianamente suaves en octubre, noviembre, diciembre. Luego, los meses donde va a ser más calor es entre junio, julio y agosto. Aquí llegan hasta los 30 grados centígrados. Por eso les digo que es un clima donde la gente, cuando es junio, julio y agosto, allá en Irlanda, en Islandia, en Inglaterra, tienen 26 grados centígrados. Entonces la gente está aguantando frío. Y si ellos tienen vacaciones en estos meses, se van para el sur de Europa y van a disfrutar de temperaturas de 30 grados centígrados y pueden andar en la playa. Entonces esa es la ventaja que tienen ahí en Europa para hacer turismo interno. Ahora, aquí tenemos un paisaje mediterráneo. Esto es Sicilia, Italia. Ustedes podrán ver y decir, pero ahí se mira un montón de piedras, profe. Ahí no se mira bonito. Pero es que el paisaje mediterráneo es de esa manera. No vas a encontrar una gran cantidad de bosques, así todo lleno como una selva, no. Tiene zonas bastante áridas, pero al mismo tiempo tiene zonas bastante fértiles. Entonces vas a encontrar un paisaje así como este, donde hay una cierta cantidad de vegetación. Pero las plantas y los animales se han adaptado muy bien a este tipo de bosque. Aquí lo que más van a encontrar son conejos, roedores. Pero no van a encontrar animales grandes. Esto es bosque mediterráneo. Aquí tenemos, por ejemplo, Cádiz, que es una ciudad española. La provincia de Andalucía. Cádiz es un puerto sur de España. Castellón y Girona. Entonces aquí es clima mediterráneo. Tenemos este otro paisajito, clima mediterráneo. Este es un tipo de vegetación llamado garría. Ustedes ven que son bastantes matorrales, le llaman a este tipo de planta. Apenas un árbol aparece por ahí, pero son más que todo matorrales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos climas temprados? Tenemos por un lado el clima, este clima mediterráneo, y tenemos por el otro lado el clima oceánico. ¿Cuál es la diferencia? Las temperaturas. Ustedes pueden ver la línea isotérmica. La temperatura es bastante diferente. Todo es diferente en Europa. Sí. Y en cuanto a las lluvias, podemos ver que es diferente porque llueve también. Aquí llueve todo el año y aquí no llueve todo el año. Y otra cosa, lo que sí tienen en común es que las lluvias no pasan de los 80. En Europa las lluvias no pasan de 80 milímetros. Eso es algo importante en estos dos climas. En estos dos climas. Bueno, entonces ya vimos de clima templado, clima... Mediterráneo y clima oceánico. Entonces, dentro del otro clima templado, estaría el clima continental, que abarcaría el resto, lo que no es templado ni oceánico. Entonces, ahí pueden ver ustedes aquí. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Europa y... Y toda Rusia. Y toda Rusia, prácticamente. Entonces, la localización. Europa central y orientada en la mayor parte de la zona templada de Asia, en América del Norte. Temperaturas extremas. Mucho frío en invierno, calor en verano. Dicen mucho frío en invierno. Precipitaciones escasas. Se concentran principalmente durante el verano, las precipitaciones. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente que estudia o que quiere entender el clima? Que hay gente que asocia precipitación con invierno. Y no es lo mismo precipitación. Lluvias con invierno no son sinónimos. El invierno tiene que ver con la radiación solar, no con las lluvias. Usted, por ejemplo, en Honduras, va a ver que en Honduras igual, el verano es lluvioso y el invierno es seco. Entonces, porque cuando nosotros estudiamos el clima, tendemos a confundir y pensamos que lluvia es sinónimo de invierno. ¿Qué no? Los ríos, a pesar de las escasas precipitaciones, los ríos son caudalosos porque recogen agua de las llanuras. Agua de las llanuras. La vegetación, en zonas situadas al norte, veranos menos calurosos, se extiende el bosque de coníferas o taiga. Miren, este clima continental no nos va a dar tiempo de verlo todo. Entonces, yo digo que nos quedemos con los otros dos climas, que vimos el clima templado. Y en la otra clase miremos esto porque quiero decirles algo sobre cívica y quiero dar las asignaciones. Entonces, en el clima continental nos vamos a dar. Clima continental. Para no verlo a la carrera y verlo bien en la otra clase. La tarea que van a hacer ustedes sobre el clima continental, entonces, me van a dibujar. Ustedes lo van a investigar, pero me van a dibujar este gráfico. Me van a dibujar este gráfico en su cuaderno de todos los climas. Entonces, ¿de dónde van a sacar la fuente? Yo se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Ustedes van a poner gráficos de los climas mundiales, de los climas globales, perdón. Y entonces van a poner el gráfico del clima ecuatorial, del clima desértico, del clima tropical, del clima continental, del clima oceánico. Pero esta tarea sí les voy a dar chance, porque como son bastante gráficos, me lo van a entregar hasta el otro lunes. Esa es la tarea. Dibujar los gráficos comparativos de los climas globales. Dibujar los gráficos de los climas globales. Yo les voy a mandar la diapositiva. Les voy a mandar la diapositiva para que de ahí miren los gráficos y ahí los dibujen en su cuaderno. Así van a tener una comprensión mejor de cada uno de esos climas. Ok. Estábamos hablando de los derechos económicos y sociales. Trabajar en condiciones dignas. Trabajar en condiciones dignas fue un alegato que en los derechos humanos se logró a través de la creación de los primeros sindicatos en el mundo, de las primeras revoluciones, de los trabajadores que exigieron un mejor trato. Y esto debido a que las condiciones que trabajaban eran infrahumanas. La revolución industrial trajo desarrollo a los países europeos, pero trajo una desigualdad económica exagerada de donde sufrían, sobre todo las personas que trabajaban en las fábricas, sobreexplotación inhumana. Entonces, a través de la lucha obrera, que fue una lucha obrera, se logró el descanso diario, semanal y vacaciones. ¿Por qué? Porque antes la gente trabajaba 16 horas al día. Imagínese, 16 horas, ¿cuánto le quedaba para dormir? Las 8 horas. Las 8 horas para dormir, pero y para estar con la familia, para cocinar, para atender a los hijos. Era inhumano. Solo dormir y trabajar. Solo dormir y trabajar. Entonces, y como no había una legislación laboral, también los niños eran explotados. Y a los niños los ponían a trabajar como cualquier adulto, esas 16 horas. Entonces, los niños no tenían derecho a ir a la escuela, ni a jugar, ni nada. Entonces, era como una esclavitud moderna. Entonces, las personas, tenemos derecho al descanso. El descanso es parte de, para recuperarnos, recuperar nuestra energía. Pero, aparte del descanso, tenemos derecho también a la recreación. Por eso, las 12 horas seguían siendo excesivas. ¿Se bajó a cuántas horas? ¿Cuántas horas actualmente se consideran humanamente válidas? 8 horas. 8 horas a la semana. Perdón, al día. No, profesor, si fuera 8 horas a la semana, una hora por día. Sí, va, sería genial. No, no, ya hablando en serio, sería genial lo que han hecho los suecos. Los suecos y los italianos han decidido bajarlo a 6 horas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la vida no consiste en venir a trabajar. La vida dice que es más que bajarlo, venir a trabajar. Ellos consideran que para trabajar 6 horas son suficientes. Y así lo decidieron. Los suecos. Y los italianos. Entonces, 6 horas dicen ellos que es más que suficiente. Y las otras horas, pues, pasarla, compartir con tu familia, dedicarte a la reflexión, a la lectura, a pasear. Yo, Jan, dije que está de acuerdo, que solo sean 6 horas a la semana. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. Eso es parte de los derechos humanos de segunda generación. Son derechos económicos. A una limitación razonable de la oración del trabajo y de las vacaciones periódicas. Porque vacaciones es salirse de ese mundo laboral y dedicarse totalmente a la familia o a la intimidad personal. Irse a divagar su mente. Cualquier cosa contra no trabajar. Sí, porque el derecho a vacaciones es para que usted se dé tiempo a sí mismo. Y a su familia. Entonces, esas vacaciones tienen que ser pagadas. Ahora, dentro de los derechos laborales aquí en Honduras, eso se logró. O sea, cuando en Europa lo lograron, aquí en Centroamérica tuvieron que pasar más de 50 años. Eso suele pasar. Que los países, los países, los países de potencia, donde hay más reflexión, más lucha social, más conciencia social, se nos adelantan y nosotros venimos aprobando esas leyes 50 años después. Ahora es un poco más rápido porque hay más comunicación. Pero aquí en Honduras lo vinieron a aprobar hasta cuando hubo la huelga bananera, en 1954. Ah, y en Europa lo habían aprobado desde 1900. Entonces, probablemente les digo, tuvieron que pasar 50 años. Pero tenemos esos derechos. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, que es parte de la ONU, exige que en el mundo no haya explotación laboral. El problema es que sí hay explotación laboral en el mundo y hay explotación infantil en el mundo. Y hay desigualdad económica en el mundo. Hay menos que antes, pero sigue habiendo. Y hay países como Bangladesh, donde están sobreexplotando a niños, están sobreexplotando a adultos también. Donde tienen las maquilas, las grandes empresas estadounidenses y europeas, las tienen en los países más pobres de Asia y los países más pobres de América Latina. ¿Por qué? Porque la mano de obra es barata. En Bangladesh, una persona gana al mes como 20 euros. Entonces, es una sobreexplotación. ¿Por qué las maquilas son el mejor ejemplo de explotación laboral? Aquí en Honduras son, pero aún ganan más que en Bangladesh. Para que tengan una idea de ustedes, que en Bangladesh es peor, va. Porque cuando hablamos de 20 euros, estamos hablando de como de 3.000 lempiras. 2.700 lempiras al mes. ¿20 euros al mes? Sí. Eso es ilegalísimo. Ilegalísimo con ellos. Entonces, a eso me refiero. Entonces, las grandes marcas que ustedes han, ustedes alucinan tener su camisa Supreme y que su ropa Gucci, que no sé qué. Y esa ropa, que a ustedes la venden carísima, la producen niños sobreexplotados en Asia o en América. Así que ya saben, no se pongan ropa de marca. No necesariamente, pero sí para que lo piensen. Entonces, los derechos económicos y sociales son eso. Antes de que termine la clase, quiero que investiguen ustedes sobre estos derechos económicos. Más que todo este tema de la sobreexplotación de las maquilas en Asia. Entonces, van a investigar ustedes. Anótenlo ahí. Investigar sobre la violación a los derechos económicos en Asia. Investigar sobre la violación de los derechos económicos en Asia y en América. Pero no, América no lo investiga. Es que América lo venimos viendo en nuestra zona, aquí va. En Asia. Quiero que se centren en Asia. Porque estamos hablando de noveno. En noveno vamos a hablar de otros países del mundo. Entonces, investigar sobre la explotación de los derechos económicos o la violación de los derechos económicos en Asia. Eso sería lo que pasa. Una página. No lo van a escribir en un párrafo. Una página entera. Una página entera. Ahí les voy a mandar un link de un video en YouTube. De un YouTuber famoso que anduvo en Bangladesh. Para que más o menos tengan una idea. Al grupo. Ahí se lo voy a mandar. Entonces, si no hay preguntas, jóvenes. Pasen un buen día. Se les aprecia. Cuídense. Y nos vemos en la siguiente clase. Cheque.